hola hola amigos que les parece si me acompañan a hacer una deliciosa torta de vainilla lo que vamos a estar ocupando es tres tazas de harina todo uso harina suave tres tazas de harina cernida una taza de leche una taza de azúcar que ya la vamos a llenar muy bien una taza de aceite tres huevos una pizca de sal una cucharadita de polvo una cucharada de polvo para hornear y comenzamos amigos lo que vamos a hacer para empezar a hacer nuestros queiquitos o nuestras tortas de vainilla es lo primero vamos a poner el azúcar junto con el azúcar vamos a poner la taza de aceite ponemos una taza de aceite de las tazas medidoras y ahora lo que vamos a hacer es que en velocidad suave vamos a empezar a mezclar le agregamos la pizca de sal la taza de leche los tres huevos y lo llevamos a mezclar todo muy bien y bueno amigos una vez que han pasado aproximadamente cinco minutos que estamos batiendo los ingredientes líquidos vamos a pasar y vamos a incorporar las tres tazas de harina cernida bueno pues amigos ya que han pasado cinco minutos le bajamos la velocidad a velocidad 1 y ahora lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a agregar las tres tazas de harina cernida junto con la cucharada de horno para hornear se lo vamos a ir echando en forma de lluvia a incorporar todos muy bien nuestros ingredientes y aquí le vamos a poner la vainilla aquí usted le puede poner el sabor que usted desee y lo vamos a mezclar a segunda velocidad y ya como pueden ver este batido ya va a ser un batido rápido amigos y ahora con la ayuda de una espátula o una miserable como usted le conozca vamos a mover a mezclarlo muy bien y ya que estamos seguros que todo ha mezclado muy bien que vamos a hacer ahora le vamos a tapar y lo vamos a llevar durante 30 minutos durante 30 minutos así como está lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a dejar ahí durante media hora ya que lo tengamos que han pasado los 30 minutos venimos lo salimos lo sacamos del refrigerador y lo horneamos continuamos y bueno pues amigos pasados los 30 minutos sacamos ya nuestro nuestra mezcla y nos preparamos para ponerla ya en lo que serían los moldes bueno pues amigos como ustedes pueden ver por aquí yo tengo unos moldes engrasados y lo que voy a pasar a hacer es a poner la mezcla sobre cada uno de los moldes esto lo puede hacer en un molde de pan de torta grande o en estos moldes que ya tengo estos son para torta un poco mas grandes que los queiquitos y recuerden no llenarlos tanto el horno ya lo tengo precalentándose a 375 grados Fahrenheit voy a continuar llenándolos para venir y mostrárselo bueno pues amigos como ustedes pueden ver me salieron aproximadamente 9 de tamaño digamos grandes si usted lo hace en los moldes de pequeños le van a salir mas aquí lo que voy a hacer antes de meterlo esto si muy importante antes de meterlo al horno le voy a poner un poquitito de azúcar esto tiene que ser ya cuando usted lo vaya a meter al horno no antes y esto le vamos a poner aquí aunque le vamos a dar vuelta y ahora si lo llevamos al horno a 375 grados Fahrenheit durante un tiempo de 15 a 20 minutos estos están muy rápidos continuamos los colocamos en nuestro horno en la parrilla del medio que el horno ya esta muy muy caliente también vamos a poner estos otros y ahora lo dejamos durante 15 a 20 minutos continuamos y bueno pues amigos 25 minutos exactos después nuestros caipitos maudarenas ya se encuentran de esta manera así nos han quedado como ustedes pueden ver algo muy delicioso ideal para acompañarlos con la familia vamos a poner por aquí y bueno pues amigos como ustedes pueden ver ya se encuentran listos bueno pues amigos lo vamos desmoldando uno a uno como acuerdense que no le pusimos tul los papelitos pero miren que bonito pan alto y muy muy suavecitos con la ayuda de un cuchillito asi en caliente dígame si no se le antoja con una casita de café miren miren que delicia aún esta caliente el molde que precioso lo puede poner de las dos formas como a usted mejor le pareja bueno pues amigos como ustedes pueden ver de esta manera nos han quedado lo que serían de estas magdalenas o conocidas como queiquitos tambien vamos a probar uno para que ustedes vean la suavidad del pan aún se encuentra echando humo pero es un pan muy muy suavecito y muy delicioso bueno pues amigos espero que les guste la receta que se suscriban al canal y hasta la próxima se les quiere bendiciones bye y y y y